Dale, Rosa, cuando quiera. Alcalá, me lo está sacando partido, pero vamos. Sin ti nunca, ¿sí? Sí, sí. Oye, ¿está de bien? Con eso, todo está bien. Oye, por favor. Sí, me llevó el día. Sí. Oye. Oye. Sí. Oye, ¿sí? ¿Tengo la cita para el médico? Oye. Andame, porque todavía no está tú. Ay, Dios. Qué bueno. Ay, Dios. ¿A cuatro? ¿Me han dicho los seis? No. Ah, perdón, se me ha olvidado. Vale, vale. Me ha buscado un día que ya la voy. ¡Bravo!